Si nosotros tenemos un plantel que cualquiera de los que compite habitualmente en el primer equipo puede hacerlo tranquilamente en Europa. Me ha tocado dirigir jugadores de allá y jugadores de acá y no les veo la diferencia en el 70% de los jugadores, después hay otros que tienen otro nivel, pero lo pueden hacer tranquilamente. Así que bueno, por eso uno les aconseja y les dice que ya llegará su momento, o a veces hay jugadores que no les llega el momento, que terminan haciendo su carrera acá. Entonces es una cuestión de entender que están en un club muy bueno, un club modelo, y ojalá que lo puedan disfrutar. El equipo va evolucionando en matices que nosotros estamos trabajando, más puntualmente en la parte defensiva, y eso a mí me deja muy conforme. Más que nada la actuación defensiva del partido pasado, en donde enfrentamos un rival que seguramente va a estar en finales y pudimos nosotros llevarlo al lugar que queríamos. Ahora después, mientras sigamos mejorando la parte defensiva, tenemos que recuperar la contundencia que tuvimos en el primer partido, que no tuvimos en este último. Así que eso es un déficit que tenemos que seguir mejorando, que es la contundencia. Presión, ¿no? Esto es una cuestión de estrategia que tenés que estar, que tenés que haberla preparado durante toda la etapa de preparación que tuvimos, que fue mucha. Entonces, a nosotros nos pasó el fin de semana pasado con Hugo y con Dorland. Bueno, ahora sabemos ya con los que contamos para el partido de mañana. Es parte de lo que sabemos que podíamos enfrentarnos. Entonces, estamos preparados para cualquier tipo de dificultad o situación que nos pueda enfrentar. Creo que para todos los equipos es lo mismo. Entonces, no hay que buscarlo como como una excusa, como un pretexto para no poder competir. Ahora después, cuando se habla de funcionamiento, es mucho más difícil porque, bueno, se están cambiando jugadores constantemente y es mucho más complejo poder encontrarlo. Pero, mientras tanto, hay que competir y ganar los partidos que nos toca jugar.